¿Queda inaugurado el canal? Sí, hoy quedó oficialmente inaugurado el canal con mi primer live. José Sarabia, muchísimas gracias. Sí, se ve que no eres maleducado y eso lo valoro muchísimo. Un abrazo a todos los salvadoreños, que Dios los cuide, los proteja y los bendiga. Dice Clarita que con gusto a... Elita dice que Dios te bendiga grandemente por esos sentimientos tan lindos que te adornan. Vas a triunfar grandemente. Eres muy bella persona. Muchas bendiciones para todos. Hasta pronto. Tenga muy buenas noches. Ela Hernández, Elita, gracias mi amor por esas palabras. Si Dios quiere, nos vemos pronto porque te voy a llevar una sopita de albóndigas. Te quiero mucho mi amor. Saludos a todos por allá. Dice Silvi, salud, inaugurando el canal de Martita. Salud. La mona tatuada, yo también te quiero mucho mi amor. Ya aquí dice, gracias Martita y muchas gracias y bendiciones y saludos a todos en el mundo. Quiero escuchar sus charlas. Ve al canal de Conversando con Aries. Alguien que le coloque aquí los canales de Aries a José Sarabia. Dice que quiere escuchar las charlas. Dice Girasol que por eso me quiere. Margarita dice, mi familia está peor. Yo sí pensé que todos íbamos a cambiar. Y pues nada, peor. Pues ni modo, la vida sigue. Es verdad. De verdad, me salí ahorita del tema porque me estaba despidiendo de algunas personas acá. Pero yo sentí que nos íbamos a volver mejores personas. Y no, la maldad está ahorita a todo dar. Así que tenemos que cuidar muchísimo a nuestros hijos. Recuerden que los valores que inculcamos en la casa son el futuro de nuestros hijos. Y tenemos que mirar qué planeta y qué mundo le vamos a dejar a ellos y a nuestros nietos y a los hijos de ellos y a todas las generaciones. Así que todo, 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 todo empieza por casa. El mejor ejemplo que uno le puede dar a un hijo es uno mismo. Que uno le pueda reprochar a un hijo algo que tú estás haciendo indebidamente. O sea que el mejor ejemplo que tenemos para darle a nuestros hijos son los valores. Y si hay que regañarlos, hay que regañarlos. Porque pues también es necesario. De buenas formas, obviamente. Sin llegar a la violencia. Pero los consejos a tiempo. Y de verdad que este mundo está al revés cada día. Entonces, si cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia, bendito sea. Pero como dice Penélope, desafortunadamente la pandemia sacó lo peor de la humanidad. Bueno, ya me voy despidiendo, niña. Dice Silvia Seña. Bueno, Martita, que Dios te proteja y sigamos orando por todos y sobre todo por el mundo entero. Así es. Así que ve que Aries también es buena persona. Solo es un personaje. Oh, sí, absolutamente. Yo siempre lo he dicho. Ella en persona es espectacular. Espectacular. Porque ella quiere mucho a Martita. Igual Martita a Aries. Así es. Dice Mayeme que fue un placer estar aquí contigo y todas las horóscopos. Así es, Martita. Dios pone a las personas adecuadas siempre. Dice Danielita, gracias. Que descanse y Dios te bendiga. Qué bonito envío hoy, dice Gaviotita. Muchísimas gracias a todos. Esmar, Hanna. Dice que quedó precioso el live. Miren, si quiere ir queriendo. José Sarabia, muchas gracias. Buenas noches. Silvia, Girasol, Valentina. Wendy, Clarita, Penélope, Abril, Danielita, Margarita, Girasol, Almita, Tete, José Sarabia, M&M, Smarts, Marta Cecilia. No sé quién me queda. Andreita, buenas noches. Gracias por estar en el live. Smarts, Rosy, Elizondo, Abril, Girasol, Jackie. No sé si se me pasen algunas. Georgina, muchísimas gracias. Yo también las quiero mucho. Ya colocaron aquí el enlace de Conversando. Rachel, muchísimas gracias a ti. Tete, felicidades. De nuevo, Martita. No, muchísimas gracias. Dice que se le hizo corto el live. Bueno, yo las dejo porque a mí si no me gustan los live enteros. Almita, todas, muchísimas gracias. Me encantó verlas por acá. Yo también las quiero un montón. Saben que las quiero con todo mi corazón. Les mando muchísimas bendiciones. Muchísimas bendiciones. Y recuerden siempre hacer el bien. No queda más nada que hacer el bien. Y seamos felices. Ahora tengo un pequeño problema. ¿Cómo me salgo yo de acá? Auxilio. ¿Cómo me salgo? I'm sorry. ¿Cómo me salgo? Fide, no te vi por ahí. Así que buenas noches.